Quiero compartir una reflexión de la palabra de Dios. He titulado ese tema Dios proveedor. Vamos a leer Mateo 6 de los versículos 25 al 34, la nueva traducción viviente. Te invito a que lo puedas leer. Ahí está en la pantalla. Acá está apareciendo. Dice así. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni concechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta y no son ustedes para él mucho más valiosos que ellos. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un sol momento a su vida? Claro que no. Dice el 28. ¿Por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cocen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego. Tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? ¿Qué pregunta tan profunda nos hace el Señor? Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes para hoy. En la semana hubo un momento en el que yo me sentía como que si estuviéramos en medio de dos barrancos. Me imaginaba de un lado el barranco profundo de la salud, que si esta pandemia en nuestro país comienza a tener un pico, comienza a avanzar y a haber muchos contagios y muchos casos, se podría colapsar nuestro sistema de salud como ya ha pasado en otros países. Entonces hay un barranco muy peligroso y profundo que es el de la pérdida de la salud. Y por el otro lado me imaginaba un barranco de la pérdida de la economía. Hay visiones contradictorias entre los líderes mundiales. En la semana veíamos la actitud de nuestro presidente y luego se declara una fase dos y cambia las disposiciones. Y nosotros somos llamados a llevar a cabo las indicaciones que nos ha dado. Acá en Jalisco nuestro gobernador nos pidió cinco días. Después amplió otros cinco días de cuarentena. Vimos a un presidente de Brasil, a Bolsonaro, decir que la gente tenía que activar económicamente. Tener países como Suecia, que sí comenzaron a decir a las personas, aíslense, pero lleven a cabo una activación económica. Y vemos también otros países como España e Italia, que tuvieron que parar y detener todo. Porque el miedo no solamente es perder la salud, sino también perder la economía. Porque tanto la escasez, la pobreza, como la falta de salud conducen a la muerte. Los dos conducen a la muerte. Y entonces yo me sentí en medio de esos dos barrancos diciendo, Señor, ayúdanos. Necesitamos que tú traigas protección en la salud, pero también que tú traigas protección en la economía de cada uno de nosotros. Y posiblemente para varios, la angustia más importante en este momento tiene que ver con la preocupación económica. Por eso el día de hoy siento hablar sobre el tema de un Dios que es un Dios proveedor. Él es nuestro proveedor. Jesús en esta parte que leímos nos llama a no tener afán y ansiedad. Ahora, yo he predicado sobre este tema varias veces, sobre este versículo varias veces. Y generalmente aplicamos la cuestión del afán de afanarnos por cosas más grandes o por tener un mejor carro, por tener una casa más grande, diferentes afanes. Pero ahora la cuestión del afán viene a implicar una dimensión mucho más grande que tiene que ver con la supervivencia. Ya no es un afán de tener una casa más grande, no es un afán de tener un vehículo más grande, sino el afán de la supervivencia, el decir qué es lo que voy a comer el día de mañana, cómo voy a sostener a mi familia el día de mañana, las cuentas, la hipoteca, la comida, la alimentación. Alguien pudo haber comprado muchos productos hace 15 días, pero bueno, cada vez estamos consumiendo más. Entonces, podríamos tener una preocupación y una ansiedad por nuestro sustento diario. Y Jesús nos dice, no se afanen, no tengan ese afán, no tengan ansiedad. No se dan cuenta que la vida es más que el alimento y más que el vestido. Y claro que esto que Jesús está diciendo tiene mucho sentido, pero cuando alguien está a punto de perder la vida, pues no importa si tiene vehículos, si tiene casas, si tiene una cuenta bancaria, lo que importa en ese momento es la vida. Y cuando vivimos momentos de crisis como estos, esta crisis que le está tocando a nuestra generación, a nuestros bisabuelos le tocó los tiempos de la guerra, generaciones al principio del siglo pasado, la peste española que mató una gran cantidad de millones de personas. Las generaciones están teniendo crisis diversas. Nuestro país ha sido muy atacado por la violencia. Es terrible la violencia que se experimenta en nuestro país, en México. Todo esto puede traer ansiedad por una amenaza de la vida. Y cuando experimentamos crisis como esta, cobra tanto sentido las palabras de Jesús. La vida es más que el alimento y más que el vestido. Entonces comenzamos a enfocarnos en las prioridades y no en cosas banales. Pero Jesús nos dice, no se llenen de afán y de ansiedad. Vean a las aves del cielo. No cosechan ni guardan comida en graneros. Dice la escritura, y sin embargo tiene alimento porque nuestro Padre les alimenta. Si alguien está preocupado por qué va a vestir, vea a los libros del campo y pone el ejemplo. Ni a un Salomón se vistió con esa gloria. Después dice, esas son cosas que dominan el pensamiento de los incrédulos. Y si vemos esta parte de la escritura en la Reina Valera, realmente refleja lo que está en el original griego, porque está hablando de dos búsquedas diferentes. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Usan la palabra buscar. Los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas. Y luego en el versículo 33 dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Hay un contraste de dos búsquedas. Jesús nos está diciendo, deja de buscar lo que todas las personas están buscando, que produce ansiedad, ansiedad que además no lo puedes controlar. Y ahora nos damos cuenta que no podemos controlar el día de mañana y lo que va a pasar. De repente uno se da cuenta que nuestra libertad está en manos de nuestros gobernadores. Sale el gobernador y pide que las personas no salgan. Y aunque en México todavía no lo tenemos, es posible que nos den un toque de queda, una cuarentena obligatoria. Y ya no vamos a poder salir ese tiempo, sino solamente por cuestiones demasiado necesarias. La Biblia es lo que Jesús nos está diciendo. Los gentiles tienen un enfoque de un tipo de búsqueda. Tenemos que cambiarlo ahora por buscar el reino de Dios. Jesús nos está invitando en ese tiempo de crisis a que no busquemos ansiosamente en nuestro sustento o de qué vamos a vivir, sino que confiemos en Él como proveedor y nos enfoquemos en buscar el reino de Dios. O sea, hay que trabajar lo más posible, hay que ser administrados, hay que ser responsables, hay que ser prudentes, pero busquemos primeramente el reino de Dios. Entonces Jesús nos habla de otro enfoque, el enfoque de la fe, de la confianza, y el enfoque en el reino de los cielos. En ese tiempo hay muchas personas que necesitan escuchar y recibir esperanza de un Dios que es amoroso y que es poderoso. Y los hijos de Dios no podemos desenfocarnos por estar tan preocupados y tan angustiados de nuestra salud, de nuestra economía. Jesús nos está diciendo, ten el enfoque de la fe y ten el enfoque en el reino. O sea, sigue trabajando para el reino, sigue trabajando para el Señor. También Jesús nos está diciendo algo que creo que es muy relevante para este tiempo, que es preocúpate por el día de hoy. Preocúpate por el día de hoy. Es una característica de la posmodernidad. Por eso nos venden tarjetas de crédito con la frase, ¿verdad? Tú compra hoy y pagas mañana. O inclusive compra hoy y comienzas a pagar desde enero. En otras palabras, no te preocupes por el día de mañana, hazlo el día de hoy. Y eso hace que muchas personas se angustien o algunos que estén viviendo el día y no estén prospectando. Pero también hay una realidad espiritual que Jesús nos está diciendo. El Señor quiere que sí proyectemos, el Señor sí quiere que trabajemos. Él habla de la planeación. O sea, cuando dice, si alguien va a construir o va a salir a la guerra, tiene que planear construir o salir a la guerra. Pero en cuanto a la fe y la confianza, el Señor nos dice que estemos dispuestos a preocuparnos solamente por el día de hoy. Es decir, que quitemos de nuestra vida la incertidumbre del futuro. Si vamos a planear, pero no sabemos si esos planes se puedan llevar a cabo, pero nuestras emociones van a estar enfocadas en el día de hoy, lo que dice la Escritura. Por ejemplo, Mateo 6.34, Jesús nos dice, no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas de hoy son suficientes para hoy. Entonces, yo te invito a que no seas angustiado de qué es lo que voy a comer el día de mañana, qué va a pasar, y si me quitan el trabajo, y si ya no me dan el apoyo que tengo, qué va a suceder dentro de un mes, qué va a pasar dentro de 15 días, porque esta pandemia puede llevarnos a varias semanas. Siendo sincero, es difícil creer que la siguiente semana nos vamos a conectar aquí en el Tempo. Es muy posible que esto lo sigamos haciendo por muchas semanas más, y es posible que el periodo vacacional se alargue por esta pandemia. Es muy posible, pero Jesús nos dice, enfóquense en el día de hoy. En la oración del Padre Nuestro, Él dice, el pan nuestro de cada día, dánelo hoy. Y esto hace referencia al maná cuando el pueblo de Israel recibía el maná, esa comida maravillosa que caía todos los días, había una indicación bien clara. Tienes que confiar que el Señor te va a dar la alimentación, la comida del día de hoy. No guarden, eso era pecado, guardar el maná era pecado. Y algunos fueron desobedientes, quisieron ser provisores y quisieron guardar el maná y al otro día se les echó a perder. Solamente el día sexto podían guardar doble porque el séptimo habría que dedicárselo al Señor para los judíos, el día del Señor es el sábado para los cristianos, el día del Señor es el domingo porque así lo enseñaron los apóstoles el día que Jesucristo resucitó. Solamente el sexto día podían guardar el doble y el maná iba a durar un día más. Pero los demás días, el pueblo de Israel tenía que confiar que mañana iba a haber maná nuevamente. Es el pensamiento de la posmodidad. La posmodidad nos invita a pensar en el día de hoy, pero la diferencia es que nosotros pensamos en el día de hoy no confiados en el universo, en el cosmos o nuestra energía o nuestros contactos sino confiados en un Dios que es poderoso y que es bueno. Esto me enseña a mí en que Dios nos llama a que sigamos soñando. Es decir, no te angusties por el día de mañana pero no dejes de soñar. Hay personas que esta contingencia les está robando sus sueños. No pierdas tus sueños, sigues soñando. En la semana yo seguía trabajando el proyecto para la construcción de nuestro templo. Estaba hablando yo con los arquitectos y en un proyecto previo me daban un tour y entraba y veía un previo de la imagen de los interiores de los exteriores de nuestro templo. Yo me emocionaba, me subían y me decían miren el templo se va a ver desde esta posición se va a ver de esta forma. Era algo tan emocionante porque no debemos dejar de soñar. Yo en estos días he tenido mucho trabajo. No me ha disminuido el trabajo porque sigo soñando y sigo trabajando pero estoy confiado que Dios me va a ayudar el día de hoy a mí y a mi familia. La realidad es que las personas hacen cosas terribles cuando hay escasez. Segundo de Reyes 6.24 al 30 nos narra una historia terrible de Samaria del pueblo de Israel. Cuando ellos fueron sitiados por el rey Aram algo parecido a lo que tenemos nosotros nosotros tenemos que estar en casa con este programa de Susana a distancia es el aislamiento la mejor protección contra el virus nos lo han dicho tantas veces tenemos que quedarnos en casa bueno algo semejante vive Israel cuando el rey Aram sitió a Samaria las familias tenían que quedarse dentro de los muros aunque hubiera murallas de protección pues si una ciudad era sitiada iba a poder aguantar algunas semanas pero no meses porque la producción se venía abajo de hecho eso trajo inflación una inflación terrible el 625 dice como consecuencia hubo mucha hambre en la ciudad hubo escasez estuvo sitiada por tanto tiempo que la cabeza de un burro no sé si a alguien se le antoja comer cabeza de burro verdad a mí no se me antoja pero estaban comiendo cualquier cosa la cabeza de un burro se vendía por casi 80 piezas de plata algo carísimo y 200 mililitros de estiércol de paloma miren nada más el estiércol de la paloma se vendía por 5 piezas de plata aquí en nuestra ciudad tenemos problemas en el centro por el estiércol de las palomas acá en la ciudad inclusive el estiércol de las palomas las personas lo estaban comercializando imagínense pero eso no fue lo más terrible sino que comenzó a haber algo mucho peor un terrible canibalismo algo completamente aberrante el versículo 26 dice que en ocasión el rey iba pasando por el muro cercano al muro de protección por dentro y una mujer le gritó y le dijo salva rey señor mío como diciendo ayúdanos sálvanos y este rey contestó y le dijo si no te salva Jehová de donde te puedo salvar yo del granero o del lagar o sea no te puedo salvar yo y le dijo el rey que tienes ella respondió esta mujer me dijo apuntando una mujer da acá a tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío o sea terriblemente esta mujer se dio eso cosimos pues miren nada más me cuesta hasta trabajo contar esto a mi hijo y lo comimos el día siguiente yo le dije da acá tu hijo y comámoslo más ella escondió a su hijo y es lo que esta mujer estaba reclamando imagínense a la bajeza que llegaron personas que deberían haber tenido fe y confianza en un Dios que puede proveer la Biblia dice que David lo dijo he envejecido y nunca he visto un justo desamparado ni que sus hijos mendigan pan no lo conozco dice David David experimentó crisis muy terribles he envejecido dice David y no he visto hasta ahora un justo desamparado y que sus hijos que su simiente esté mendigando pan las personas hacen cosas terribles cuando hay escasez porque no solamente están preocupados por el día sino que están preocupados por el día de mañana hay una incertidumbre del futuro nosotros no sabemos qué va a pasar en estos días no sabemos algunos dicen que la forma como nuestro país está avanzando en esta enfermedad nos va a provocar este menos muertes así repentinas pero una lucha mucho más larga y es muy posible que el gobierno nos diga tantos minutos y después perdón tantos días y después nos digan otros tantos días y están alargando y la economía ya se está paralizando yo cuando hablo con los hermanos de la iglesia que tienen negocios me dicen que sus ventas bajaron hasta un 30% de lo normal y escuchando las estadísticas que presentó el gobernador eso está pasando con Jalisco hay gente que se quedó sin empleos hay gente que vive al día completamente no sabemos qué es lo que va a suceder es tan terrible un barranco como otro otro barranco inclusive aquellos que que tienen buena economía porque tienen empresas también sufren el subsecretario bueno les contaba como un líder de un hospital decía miren acá el dinero no vale o sea si alguien tiene mucho dinero dice yo puedo pagar que me internen y no hay camas no hay camas entonces en momentos de crisis como estas lo mejor es confiar en un Dios proveedor un Dios que nos ama y un Dios que nos provee y que es tan amante que él no nos va a dejar que nuestros hijos mendiguen pan en la Biblia este Dios proveedor es conocido como Jehová Jiré que significa Dios proveerá estaba investigando la cantidad de milagros que están registrados en la Biblia tanto del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento y cuáles son los principales milagros y miren encontré que en la Biblia el milagro más común el milagro más común es el milagro de sanidad existen 63 milagros de sanidad en toda la Biblia tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento el segundo los segundos milagros registrados en la Biblia en segundo lugar están los milagros sobre la naturaleza que nos presentan un Dios poderoso un Dios que no tiene límites se abre el mar hay una columna de fuego milagros sobre la naturaleza como Dios tiene poder sobre la naturaleza sobre todo alrededor no hay nada imposible para nuestro Dios entonces Dios puede hacer todo Dios lo puede hacer todo y en tercer lugar tenemos el milagro de provisión que es el tema que estamos tocando 40 milagros de provisión registrados en la Biblia y pues alguien tuviera la duda cuál es el cuarto con 37 milagros sobre algún juicio nuestro Dios también es es nuestro juez y él nos ayuda pero en tercer lugar está el milagro de provisión primer lugar milagro de sanidad segundo lugar milagros sobre la naturaleza tercer lugar milagros de provisión miren los milagros que estamos necesitando en este momento él es nuestro Dios proveedor tantos milagros de provisión en la Biblia para que tú y yo podamos estar confiados y aunque se visualice una crisis que apareciera inminente en todo el mundo en nuestro país en nuestra ciudad en el negocio que tienes el Señor nos está diciendo no confíes en tus fuerzas no confíes en tus energías en tus energías nuestra provisión no depende de los clientes no depende de una cuenta bancaria no depende de un seguro no depende de tu jefe y si mi jefe me corre no nuestra provisión depende de nuestro Dios de hecho la Biblia registra un milagro tal vez de los más curiosos una ocasión un grupo de profetas este elige un Eliseo ya no acabemos en el lugar donde estamos tenemos que construir un nuevo lugar de reunión vamos a ir a cortar madera para poderlo construir acompáñenos Eliseo y Eliseo les acompañó y mientras estaban talando los árboles para construir este lugar una persona tenía una hacha y esta hacha era perdida perdón era una hacha prestada y esta hacha se le perdió ¿por qué? porque se le cayó salió del mango y cayó sobre el río y él hace una expresión que aquí la puedes leer él dijo ¡ay señor! gritó el hacha era prestada el hacha era prestada y entonces rápido el hombre de Dios Eliseo el profeta él le dice ¿dónde cayó el hacha? y Dios hace un milagro él lanza un palo ¿dónde cayó el hacha? cayó en esa zona lanza un palo dice la Biblia que el hacha flotó miren qué maravilloso el hacha una hacha o sea el Señor está tan tan amoroso de nosotros y se preocupa de lo que necesitamos que él hizo flotar una hacha de una persona que exclamó diciendo Señor el hacha era prestada y así nosotros en estos días podemos gritar muchos ¡ay! ¿verdad? podemos decir ¡ay señor! la tarjeta ¡ay señor! la hipoteca ¡ay señor! mi trabajo ¡ay los clientes! ¡ay las mermas! ¡ay mis compromisos! y podríamos estar este clamando y hay que clamar a Dios es bien importante clamar a Dios pero también tener fe en una ocasión el pastor Fernando Peñaniz un pastor que admiro ahorita es un pastor retirado él fue por muchos años pastor de la primera de Guadalajara una vez él me dijo y no se me olvida y nunca se me va a olvidar él me dijo cuando yo enfrento crisis yo intercambio la angustia por la curiosidad de saber cómo es que Dios le va a hacer en esa situación difícil y eso se me hizo tan tan bello tan tan hermoso porque yo soy una persona que se preocupa mucho yo soy muy preocupante tal vez ustedes me vean este contento alegre con la sonrisa un hermano me dijo hermano nada más nunca deje de sonreír porque su sonrisa nos anima pero la realidad es que yo soy una persona muy preocupona tengo una tendencia a querer tener este controlado ciertos aspectos de mi vida no me gusta el descontrol y cuando suceden cosas donde este no son como como lo habíamos planeado hace rato nosotros planeamos una transmisión en vivo se cayó la red aquí en la zona ni los celulares no podía ni mandar mensajes es desesperado y ahora decidimos este grabar esto y vamos a cambiar nuestra estrategia y me sentía frustrado yo le dije este a Kipsaín nada más él y yo estamos en este lugar sabes que tenemos que orar porque me siento frustrado y él me dijo yo también me siento frustrado por este momento porque nos gusta este conocer el ABCDF de las cosas pero la fe no funciona de esas de esa forma es cuando uno va manejando neblina no puedo ver el camino pero confío el camino está ahí que voy a seguir avanzando entonces podríamos decir señor hay la tarjeta hay la hipoteca hay los clientes hay la comida este hay las noticias pero debemos confiar que el señor va a hacer milagro él dice ¿dónde cayó el hacha? entonces tal vez ahorita estés triste deprimido angustiado y quiero preguntar ¿dónde se te cayó el hacha? ¿dónde fue que cayó? tal vez fue un mensaje de correo electrónico recordando que tenías que pagar la tarjeta tal vez fue un aviso una notificación tal vez fue una llamada de alguien para decirte ya es tiempo de pagar tal vez fue un día de la semana donde tuviste la peor renta de años tal vez fue el enterarte que en tu trabajo comenzaron a despedir algunas personas tal vez el hacha se te cayó cuando escuchaste que no iban a pagar comisiones y a lo que te dedicas lo que vale no es el sueldo sino las las comisiones este que terrible ¿dónde se te cayó el hacha? bueno ahí el señor va a hacer un milagro sobrenatural ahora quiero recordarles la forma como inició la iglesia apostólica y el pentecostalismo nosotros somos una iglesia pentecostal significa que creemos en el poder de Dios y hace 100 años cuando comienza el aviamiento en América Latina los pentecostales los grupos pentecostales no surgieron en la clase alta ni en la clase media los grupos pentecostales surgieron en las clases más bajas en aquellos grupos donde no había para pagar médico no había para comer las experiencias pentecostales no solamente fueron de hablar en lenguas sino fueron de señor no tengo para comer y de forma milagrosa Dios proveía en la biblia vemos milagros increíbles de provisión Elías está junto a un río vienen cuervos y le dan de comer increíble la forma como Dios da provisión o sea el Dios de lo ilógico el Dios de lo imposible así nace el pentecostalismo hermanos pero en nuestro tiempo nos hemos acostumbrado tanto a usar tarjeta de crédito que si un día no nos ajusta el dinero no hay problema tengo la tarjeta vamos al súper y compramos y hasta le decimos póngale aguacate pues hasta te hace el gusto de comprarte aquello que se te antoja y tu niño te dice cómprame esta paleta o un chocolate y si se lo compras y pasa el tarjetazo porque sabes que después lo vas a poder pagar pero ahora en ese tiempo verdad que no es tan fácil porque uno dice bueno meto la tarjeta pero yo no sé cómo va a estar mi economía dentro de una semana ya no es tan sencillo ya no es tan sencillo además si comienzo a gastar es posible que mi tarjeta se sature si es que no la puedo este pagar este y en la tienda no me van a querer dar créditos así esa era la tarjeta de crédito de antes y hemos aprendido a paliar y no hemos experimentado los milagros de Dios miren de los milagros de provisión más maravillosos que yo he recibido ha sido momentos de escasez ahora no estoy diciendo que Dios no pueda dar milagros de provisión cuando te está yendo bien el problema es que cuando una persona va más o menos aprende a resolver las cosas con sus recursos con sus contactos con algunas llamadas pero si con la intensidad con la que oramos en momentos de crisis oráramos en los buenos tiempos también el Señor nos bendeciría porque la bendición de Dios no solamente son para los tiempos de crisis los milagros de provisión no solamente son para los tiempos de crisis sino que también son para momentos donde estamos pidiendo algo aunque no sea un bien completamente necesario por ejemplo Dios convirtió el agua en vino y fue su primer milagro el primer milagro de Jesús convertir el agua en vino no era no era una necesidad tan apremiante bueno no era una necesidad apremiante la gente ya había tomado vino y se iba ya había comido entonces simplemente para estar mejor querían un poco más de vino y Jesús convirtió el agua del vino que es lo que nos está enseñando él con el milagro del hacha y el milagro de convertir el agua en vino que Dios está dispuesto a darnos tantas cosas él tiene más que darnos con nosotros que pedirnos los milagros de provisión no solamente son para la escasez son también para los tiempos de la abundancia pero también son para el tiempo de la escasez y así nació la iglesia comenzó a ver milagros yo tengo testimonios de haberme subido a la camioneta para tener que repartir mercancía en mi adolescencia y que la camioneta no prendiera y no tenía de otra porque no podía pagar un mecánico que orar para que prendiera la camioneta y la camioneta prendía quedarme parado en la carretera porque no había luces y orar para que las luces del carro se prendieran y sin hacer nada porque no podía hacer nada que las luces se prendieran yo les contaba hace poco algo que me pasó yo tenía que hacer un pago y no tenía dinero en mi cuenta para hacerlo y yo estaba esperando que un amigo me hiciera un pago de una devolución de ciertos viáticos de un viaje que había hecho y entonces dije yo voy a entrar a mi cuenta a ver si ya me depositó y ya veo ahí el dinero dije ah Kevin ya me depositó voy a sacar el dinero y me lo gasto pero después dije no cotejé si la cantidad que me depositó era la correcta quise cotejarlo y no estaba en la cuenta terminó el mes y no estaba en el estado de cuenta después veo a mi amigo y le dije oye si me pudieras mandar la ficha de depósito porque quiero quiero cotejarlo porque no lo encuentro y él me dijo pero es que yo no te he depositado yo ese dinero lo saqué lo gasté y hasta ahorita no lo pude encontrar en mi cuenta o sea que increíble los milagros que nuestro señor hace y así podríamos contar muchos testimonios de un dios que es proveedor porque hermanos en momentos de la crisis vemos la mano de dios entonces yo quiero decirte ten ánimo dios nos va a proveer dios nos va a proveer dios nos ha proveído y lo seguirá haciendo hasta hoy el señor no nos ha dejado ni nos dejará ahora quiero quiero decirte algo esto no lo estoy predicando como un testimonio de solamente lo que dios ha hecho sino lo que sé que dios hará en mi vida como varios de ustedes para mí esta semana este ha sido la semana económicamente menos productiva que he tenido en muchos años no recuerdo la última semana en la que yo haya tenido tan poca productividad económica como la de esta semana mi año comenzó bastante bien las ventas de mi libro este publicaciones que he hecho este mis pacientes tenía agendado este como hasta junio julio de viajes por semana este había personas que me estaban invitando a dar un taller un curso una clase en algo y yo no podía este agendar hasta antes de junio y julio y ahora he tenido que cancelar vuelos he tenido que cancelar viajes pero he comido tan rico esta semana mi esposa ha cocinado tan rico en estos en estos días y estoy confiando en el señor de que todo va a estar bien entonces te estoy diciendo esto como pastor no porque yo tenga mi vida resuelta en este momento no sino que estoy diciendo también estamos experimentando esta esta crisis este reto de no sabemos qué es lo que va a pasar en la siguiente semana pero podemos estar confiados así lo dijo el apóstol Pablo Filipenses 4 11 al 13 dice no que haya pasado necesidad alguna vez porque he aprendido a estar contento con lo que tengo sé vivir con casi nada o con todo lo necesario he aprendido el secreto de vivir en cualquier situación sea con el estómago lleno o vacío con mucho o con poco y después viene un texto famosísimo que acá todo el mundo conoce pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo que me da las fortalezas o como es conocido en la reina valera todo lo puedo en Cristo que me fortalece ese texto lo podemos aplicar en muchas áreas de nuestra vida pero el apóstol Pablo está mencionando en la provisión está declarando a un Dios que es proveedor proveedor tal vez tus clientes no te han llamado en estos días tal vez hay una amenaza de perder tu empleo hay noticias de que esto se puede poner muy feo pero no te olvides que no dependemos de lo demás dependemos solamente de Dios dependemos solamente de nuestro Señor Jesús te invito que podamos orar ahí donde tú estás Señor el día de hoy decimos que no dependemos de nadie más sino solamente de ti oro Señor para que hagas milagros en las finanzas de tus hijos y que ninguno Señor nos entreguemos a los errores por la escasez y por las noticias que vienen Señor yo creo que en estos días vamos a ver tu mano poderosa dile al Señor yo confío en ti Dios de milagros Dios este potente Dios Dios invencible Él es majestuoso dile al Señor no tengo temor no tengo mi corazón renuncio renuncio al temor mi corazón renuncio al miedo el día de hoy Señor quiero decirte que confío en ti confiamos que tú eres nuestro proveedor el día de hoy voy a cambiar la angustia por enfocarme en ti y en tu reino en tu reino en el nombre de Jesús Jehová Jire Dios provea Él es tu proveedor Él es tu proveedor Señor trae una confianza y una fe te pido Señor por los trabajos de tus hijos por la labor de sus manos Señor que vean que haya milagros poderosos yo creo que después que esta contingencia pase o inclusive durante la contingencia comenzaremos a escuchar milagros de provisión también en la salud pero el tema que hoy nos ocupa milagros de provisión Señor porque tú eres un Dios de imposibles dile al Señor confío en ti renuncia el día de hoy a la angustia al temor en el nombre de Jesucristo yo renuncio a toda angustia y a todo temor y yo Señor declaro el día de hoy en fe que tú eres mi proveedor que tú me sustentas que tú estás conmigo Señor tú tienes el control dile al Señor tú tienes el control yo tengo temor en mi corazón que tú tienes el control no me falta nada no me falta nada que te tengo a ti todo lo puedo en Cristo que me fortalece Señor voy a estar bien y si te tengo a ti si te tengo a ti voy a estar en el nombre de Jesús recibimos de parte de Dios la paz y la protección en el nombre de Jesucristo Amén Gloria a Dios Gloria a nuestro Señor Jesucristo sigamos confiando en nuestro Señor Jesús